Aquí estamos con la directora del nosocomio, Viviana Dotti, quien nos decía no han fallecido chicos acá porque tenemos un ángel de la guarda, realmente cronicábamos tres muertes lamentablemente de bebés de cinco meses y algunos de pocos días nada más. Vamos a consultarle a ella cómo está, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está la situación acá? Imagino que como en el resto de los hospitales, pero ¿cómo están trabajando? Y la situación está complicada, esta época del año es la época característica del aumento de las consultas por patologías respiratorias y por lo tanto el aumento de la necesidad de internación de estos pacientes con la situación de las camas críticas que está saturada a nivel de toda la provincia de Córdoba, entonces está costando mucho la internación de los pacientes en camas críticas sobre todo, es decir, en terapia intensiva. ¿Qué hacen en esos casos? Y en ese caso trabajamos en conjunto, como en red, digamos, con la provincia, con el sistema de derivación de pacientes dependiendo de la provincia y trabajamos todos juntos para conseguir esa cama que ese niño necesita. ¿Se deriva al sector privado en caso de ser necesario? Eso lo decide, digamos, derivación de pacientes. Existe, sí, la posibilidad. Lo que pasa es que el sector privado también estaba rotado de pacientes. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en cuanto a los niños, las vías aéreas superiores, inferiores, a qué hay que prestarle atención como papá? Y en realidad en esta época es vía aérea en general, lo que pasa es que las vías aéreas inferiores, como es la famosa bronquiolítica, es de lo que estamos hablando en esta época, es lo que los compromete mucho, porque es una enfermedad que afecta a bebés más chiquitos, a lactantes, a menores de un año, por lo tanto tienen menos posibilidad de hacerle frente a la enfermedad. Entonces eso los complica más en la evolución de la enfermedad. ¿Qué síntomas tienen que tener en cuenta los papás y acudir inmediatamente a una guardia o a un médico? Y en estos bebés, en realidad en todos los niños, cuando tenga fiebre, cuando tenga tos persistente, en los bebés chiquitos un signo muy importante de alarma para las mamás es la falta de la alimentación, o sea la imposibilidad de succionar del bebé, porque como no puede respirar, no puede succionar. Mal sueños, están irritables, están chinchudos, entonces son todos signos que deben acudir rápidamente a la guardia. Aquí, por ejemplo, han recibido casos complejos, con antecedentes, o a lo mejor llegan de manera tardía, ¿qué se puede recomendar para que los padres, además de tomar en cuenta estos síntomas, acudan de manera inmediata? En realidad hemos recibido de todas las situaciones, desde en un primer momento que la patología por sí misma sea más agresiva y sea de peor evolución, o a aquellos otros niños que sí, por distintas situaciones han consultado un poco más tardíamente, entonces cuando llegan, ya llegan con mayor compromiso. Claro, el tema de las vacunas también es importante recordarlo, ¿verdad? El tema de las vacunas es muy importante, la vacunación del carnet de vacunas completo al día, donde hacemos mucho hincapié con la antigripal y con las dos dosis de la antigripal que se deben colocar en los menores de dos años. ¡Gracias!